Es que me gustas pa' Pa' comerte y no dejar pa' nadie más Tu cuerpo y tu aroma de mí Se quiere y brindar Hoy quiero, no voy a venir Otra noche quiero, ya se vuelve pensando en ti Saberte que era más sin repetir Como en los tiempos de antes Otra línea no me ha hecho llegar a mi mar A la cima Que tu provoca el besarme en la boca Y me suena en la boca Y la vida es corta Lo malo me da miedo 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 Como en los tiempos de antes Otra niña no me ha hecho llegar a mi mar A la cima Que tu me aguanta y besarme la boca Y una espera en la alta y la vida es corta Lo malo me da vida 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 Gracias por ver el video.